Con un alto número de asistentes se desarrolló el seminario denominado Construcción de una Agenda Concordada de Descentralización, Compromiso de la Araucanía y Taller Regional, instancia liderada por la Fundación Chile Descentralizado y que se marca en una serie de talleres regionales en diferentes lugares del país con el objetivo de diseñar una agenda de consenso según las distintas miradas y requerimientos de las regiones. La ocasión comprendió cinco mesas que abordaron el fomento productivo, infraestructura y transporte, desarrollo social y cultural, ordenamiento territorial y capital humano, temas frente a los cuales se reflexionó para identificar los desafíos que se vienen en este nuevo periodo de gobierno. Y hasta el Salón VIP del Estadio Germán Becker llegaron representantes de los municipios de la Araucanía reunidos en la AMRA, instancia para abordar la nueva Ley de Plantas Municipales, reforma más relevante que enfrenta las administraciones comunales desde el año 1994. La nueva Ley de Plantas tiene por objetivo descentralizar y profesionalizar los gobiernos comunales, mejorando y equiparando las condiciones de los trabajadores municipales, permitiendo así una mejor gestión orientada a la ciudadanía. Es bueno para los municipios porque tenemos la oportunidad de que nuestros profesionales puedan ascender de grado y podamos modernizar en realidad los municipios. Nosotros quisiéramos que avanzáramos en más autonomía de los gobiernos locales. Creo que eso es central en un país que no ha dejado de ser centralizado a todo Santiago. La Ley de Plantas Municipales significa que por primera vez los municipios tienen la posibilidad de reestructurar su orgánica institucional, su orgánica administrativa, su división en direcciones, departamentos, y la cantidad de personal del que disponen para impulsar las políticas que les parezcan más adecuadas a cada realidad territorial. Desde el año 1994 que las estructuras de los municipios a nivel nacional se mantienen prácticamente igual, salvo la situación de los honorarios que es bastante precaria. Esta nueva ley va a permitir que se puedan desarrollar nuevos cargos con el propósito de actualizar las plantas de los municipios para atender a una población que ha crecido en estos últimos 20 años obviamente con mucha fuerza. Así es que esperamos que se pueda concretar en la mejor forma posible. Estudiantes de segundo año de la carrera de trabajo social del Instituto YP Chile-CD Temuco fueron los encargados de organizar el seminario que abordó el fenómeno de la inmigración y cómo éste afecta o contribuye a la economía regional. La distancia contó con la exposición del diputado Miguel Mellado y de la directora de la Fundación Remanente, Claudia Cabarcas quienes abordaron el fenómeno y reflexionaron en torno a las mejoras que se pueden aplicar para integrar a los migrantes. Ahora el título es la inmigración y cómo contribuye a la región y también cómo abordarlo. Y eso es muy importante porque desde el trabajo social se genera una mesa de discusión donde se evalúan las diferentes aristas e implicancias que tiene la inmigración en la región tanto con su aporte como prepararse para las consecuencias que pudiera tener en caso de que hubieran oportunidades de mejora. Creo que es un buen seminario, felicito a la IP y a lo que hace y creo que es importante relevar estos casos porque es algo actual lo que está sucediendo aquí en la Araucanía del país.